Buenas tardes con todos, soy Melissa Cabrera-Santos y me ocupo del sector textil y moda en la oficina de Milán, OSEX Milán. En este seminario exploraremos las razones por las cuales Italia es un destino atractivo para las exportaciones peruanas de textiles y moda. Descubriremos las tendencias del mercado, los canales de distribución y las estrategias para acceder a este competitivo sector. Vamos a empezar con los datos generales del mercado italiano. Si bien Italia ofrece un mercado atractivo, es importante considerar los desafíos que representa la inflación y otros factores económicos que pueden influir en el comportamiento del consumidor. Conocer estos datos nos permitirá anticiparnos y adaptar nuestras estrategias comerciales. Si observamos bien el slide, podemos observar que Italia es uno de los seis países fundadores de la Comunidad Económica Europea, hoy conocida como Unión Europea. Esta cuenta con una población de 58,9 millones y tiene un PIB per cápita registrado al 2023 de 35,351 mil millones de euros. Asimismo, el uso horario varía en dos temporadas del año. Esto es importante considerar, sobre todo para las comunicaciones con los potenciales partners o compradores. Entonces, está el horario solar que empieza a partir de fines de octubre, más o menos 28, 27 de octubre y ya está adelantado a seis horas. Mientras que la hora legal empieza siempre a finales de marzo y tiene una diferencia de siete horas. La divisa es el euro y el tipo de cambio de euro a dólar es de 1,05, mientras que de euro a sol es de 4,2. Tiene una inflación de 5,7 por ciento. Y tiene datos, bueno, contamos con los datos de importación del 2023 y se registran 591,717 mil millones de euros. Y bueno, y mientras que para la parte de exportaciones maneja un 627 mil, 177 mil millones de euros, ¿no? En cuanto al cambio, es importante mantenerse siempre actualizados para poder proporcionar al comprador o al potencial partner estratégico la tasa de cambio más adecuada, ¿no? Esto va a jugar en positivo a las tratativas económicas. Muy bien, Italia ofrece un mercado atractivo para nuestros productos con un alto poder adquisitivo y una fuerte tradición en el sector de la moda. Sin embargo, es importante considerar factores como el envejecimiento de la población y las fluctuaciones en los costos de energía, sobre todo últimamente, ¿no? Como ha sido, bueno, a partir de la guerra entre Rusia y Ucraina ha habido muchas variaciones en cuanto a energía, ¿no? Italia es un país altamente dependiente de energías de países, sobre todo el gas, de países como Rusia en un primer momento. En este momento no se sabe bien cuáles son los términos en los que se ha quedado. Esto es un poco, no se logra entender en realidad, pero bueno, seguimos recibiendo gas de Algeria y de Noruega, y bueno, y también en menor cantidad de producción interna, ¿no? En esta diapositiva podemos observar una visión clara de las ventajas y desventajas de operar en este mercado. Entre las ventajas podemos observar que igual se cuenta con una recuperación gradual. es mucho más lenta respecto a otros mercados europeos, va a un ritmo un poco más moderado, pero poco a poco se va recuperando. El sector turístico es resiliente y hay que considerar que el sector turístico va de la mano con todo lo que tiene que ver el consumo y las compras, ¿no? Sobre todo en el segmento de lujo. Italia es el noveno país de la economía mundial por PBI nominal y está conformada por empresas que fabrican productos de cuero, joyería, maquinarias, muebles, testiles, zapatos y vestimentas. En cuanto a las desventajas, como ya mencioné, está la crisis energética, están los cambios en las regulaciones, sobre todo cuando últimamente han habido cambios relacionados a la ecología, a la sostenibilidad y hay que estar siempre monitoreando las nuevas normativas, las regulaciones. Continuamos. ¿Por qué Italia es un mercado atractivo para las marcas peruanas? La sólida recuperación del sector textil y de la confección en Italia en el 2023 representa en realidad una excelente noticia para nuestras exportaciones. Este crecimiento sostenido demuestra resiliencia del mercado y también un apetito de parte de los consumidores italianos por productos de moda de buena calidad. Para los exportadores peruanos, esto significa una mayor demanda y oportunidad para posicionar productos con fibras de alta gama, prendas únicas en un mercado altamente competitivo como es el italiano. Este, se puede observar que justamente en el 2023 se registró 64 mil millones de euros, significa un 2% más respecto al año anterior. Asimismo, podemos ver en este slide la diversificación de proveedores de Italia. En este sentido, se demuestra la importancia de ofrecer productos diferenciados y de alta calidad para destacar en este mercado. En cuanto a proveedores de la Unión Europea, posterior a Brexit, se puede observar que las importaciones registran el 47,1% del 100% total de las importaciones, mientras que, por lo que refiere a los mercados extraeuropeos, se ocupa una porcentual de 52,9%, siendo los principales países China, Bangladesh, Turquía e India. Cabe mencionar que normalmente, sí, son estos países que manejan precios mucho más competitivos, alineados más con el fast fashion y el algodón. Pero hay que observar que nuestra oferta es totalmente diferenciada, ¿no? Y es, y se ubica más que nada para el sector, para el segmento de lujo y premium. Asimismo, también, abordándonos o focalizándonos en el mercado de lujo, premium, AB, la demanda de productos es diversa a la del fast fashion, ya que se requieren productos únicos, que sean sostenibles, lo que representa una oportunidad para Perú, sea de la parte de textiles, como también de prendas, con fibras orgánicas, sea por la línea de alpaca, como para la línea de algodón y otros materiales naturales. Las exportaciones del sector textil a Italia alcanzaron un valor de un millón 604, no, sí, 604, con una variación de menos 2% respecto al 2023. Si bien es cierto, con esta disminución del 2% en las exportaciones peruanas, podemos observar que en realidad es necesario un análisis un poco más profundo, ¿no? Es posible que factores como el aumento de la competencia, los cambios de la preferencia de los consumidores o eventos externos hayan influido en esta tendencia. En ese sentido, es necesario ajustar la estrategia del mercado, ¿no? Y saber identificar las causas. También puede ser el hecho de que ahora el mercado esté requiriendo certificaciones y, bueno, se necesita estar alineados con lo que requiere el mercado. Los productos requeridos por el mercado italiano, según InfoTrade, podemos observar que son cinco la línea de productos, entre las cuales podemos encontrar t-shirts de algodón para hombre y para mujer, suéteres de lana, suéteres en jersey de algodón, prendas sostenibles y prendas de fibra sintéticas y o recicladas, ¿no? Se puede observar las principales categorías de productos que normalmente demanda el consumidor. La alta calidad de nuestros textiles peruanos como la alpaca, el algodón, nos permite competir en las distintas categorías de suéteres y t-shirts. Y además la creciente demanda por productos sostenibles representa más que nada una oportunidad para posicionar productos ecoamigables. Nuestro mercado cuenta con una capacidad para ofrecer textiles naturales o fibras que cuenten ya con distintas gradaciones de colores naturales, ¿no? Y el hecho de poder ofrecer productos con estas características puede resultar atractivo al consumidor más exigente. Y bueno, para entender el mercado en sí es necesario conocer también un poco el nacimiento del sector en este país, que es muy particular, es muy exigente, ¿no? La moda italiana se caracteriza por ser una moda bastante exigente. De hecho, el comprador italiano tiene un ojo muy clínico. Va a ver siempre los pequeños detalles, detalles topográficos. Y bueno, ¿no? Cabe resaltar de que es una moda que nace a partir del Renacimiento en Florencia y siempre ha estado legada o relacionada al lujo. Después, en el siglo XX, se ven el nacimiento de casas de moda icónicas como Gucci, Prada y Versace. Y obviamente son embajadores que van a llevar a nivel global el posicionamiento o la bandera del Made in Italy, ¿no? Y que es un sello de calidad conocido a nivel global. Cabe resaltar de que, si bien es cierto, Italia nace con estas grandes casas de moda, en realidad la moda italiana nace a partir de la sastrería, ¿no? En los años 60, más o menos, es más, de 50 para 60, normalmente los italianos iban o recurrían, pienso que en el caso del Perú también fue así en alguna época, recurrían mucho a los astres, ¿no? Se hacían mucho los indumentos a medida. Y era algo un poco más, no podría considerarse de lujo, pero sí no era normalmente accesible. Es por eso que después de la guerra con la industrialización de la parte textil en Italia, nace el Predaporté, ¿no? Llevan este concepto de sastrería a un nivel un poco más masivo. Y nacen así los distritos textiles en Italia, famosos por manejar diversas fibras o diversos textiles. Se pueden nombrar algunos distritos textiles como Como, que es famoso por los textiles de seda. Prato, que está especializado en textiles de lana, pero sin embargo, si actualmente visitan Prato, van a encontrar un clúster enorme, que no solamente se dedica a hacer indumentos en lana, sino también indumentos en algodón, medias, y bueno, ahí es bastante amplio, ¿no? Como distrito textil. Después tenemos Biela, que es líder en la producción de cashmere, y lana merino, ¿no? También Biela cuenta con empresas que producen hilados de alpaca, ¿no? Pero siempre cabe resaltar que es hilados de alpaca producidas con fibras peruanas, porque Perú abastece a Italia de fibra de alpaca peruana. Y bueno, y posterior a eso, nacen también las semanas de la moda, que son eventos globales que impulsan las últimas tendencias, ¿no? Yo espero poder contar con la oportunidad de contar con una segunda edición, porque en esta presentación quizás no logre abarcar todos los puntos de cómo nace en sí, o cómo se lleva la información que nos lanza el sector a cómo interpretar la tendencia y llevarla a la producción, ¿no? Vamos a ver algo un poco más global de cómo el sector se mueve o cómo en realidad interpreta todo lo que recibe de los potenciales partners estratégicos, ¿no? A nivel global. Bueno, actualmente la moda italiana ha logrado un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad, combinando técnicas artesanales con innovaciones tecnológicas. Esta tendencia hacia la sostenibilidad y la búsqueda de productos únicos representa para Perú una oportunidad única, ¿no? Nuestros textiles aportan ese valor añadido a las colecciones de las marcas italianas y ofrecen una alternativa exclusiva que llevan a otro nivel lo que ellos ya saben hacer. Ahora vemos la parte 3 sobre el consumidor italiano. El consumidor italiano, como ya se los había mencionado, es un cliente sofisticado que busca calidad, diseño y sostenibilidad. Para tener éxito en este mercado es fundamental que nuestras propuestas se centren en estos valores. La preferencia por prendas atemporales y la importancia del Made in Italy son muy nacionalistas, sí, pero ese aspecto nos desafía a que podamos proponer productos que combinen nuestra tradición textil junto a la modernidad y tendencia barra diseño que ellos pueden tener, ¿no? El gusto innato de ellos es indiscutible porque una vez que que la parte creativa encuentra la parte cultural que nosotros como país podemos ofrecer en realidad logra entender que puede encontrar un proveedor mucho más allá de lo que normalmente el sector italiano se espera. De hecho, ahora con toda la tecnología que pueda tener Italia, con toda la industria que puede tener y también, ¿no? Hay muchos artesanos, laboratorios artesanales, aquí se llaman mallería, que son los centros especializados en realizar indumentos de punto, no cuentan más con maestros artesanos, ¿no? La mano de obra o el hecho a mano ya no existe y es un y siendo un mercado focalizado en la parte de lujo obviamente demanda esa tipología de prendas y nosotros y nosotros como mercado no podemos ofrecer lo que una prenda anónima por así decirlo que podría ofrecer un mercado como Portugal o un mercado como España o otro mercado, ¿no? Nosotros tenemos capacidades productivas y también técnicas ancestrales que puede atribuir a diferenciación a un producto de lujo. Es nuestra tarea saber ofrecerlas a un partner estratégico. La importancia de la sostenibilidad y la ética en la moda italiana. Como ya les comenté, la sostenibilidad es un aspecto bastante importante no solamente en Italia sino a nivel global y también en la Unión Europea no se trata únicamente de una tendencia sino de un requerimiento. De hecho hace bueno ya casi ocho meses podría decir que hemos empezado una colaboración con una marca italiana muy prestigiosa y tuvimos diversas reuniones porque tenían que encontrar al socio estratégico adapto no tuvimos una una serie de reuniones que habrán durado aproximadamente dos meses donde se tuvo que hacer el seguimiento de las certificaciones desde el hilado hasta la producción final sobre todo ellos están muy pendientes del fair trade del RAS del responsable del PACA standard fueron reuniones muy detalladas nosotros teníamos que justificar propio cada fibra cada proveedor cómo iba a hacer el seguimiento la empresa peruana para asegurarse de que cada artesano sea pagada o sea pagado de la forma más justa y para saber todo eso es necesario contar también de certificación fair trade por eso les digo que no se trata de algo temporal no es una tendencia es algo que ya se está manejando y es algo que se necesita una de las principales certificaciones son fair trade GOAT responsable alpaca estándar a través de estas certificaciones nosotros podemos demostrar a los clientes que nuestros productos cumplen con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad eso nos permitirá acceder a un segmento de mercado más exigente y dispuesto a pagar un precio premium por productos éticos los canales de distribución más relevantes este slide nos muestra la variedad de canales de distribución disponibles en el mercado no solo italiano sino a nivel europeo para las empresas peruanas que desean exportar sus productos textiles y de moda es fundamental comprender esta complejidad y seleccionar los canales más adecuados al analizar el portafolio de productos y objetivos comerciales pueden identificar si es más conveniente trabajar con grandes cadenas de distribución que permitan alcanzar un gran volumen de ventas o si es preferible enfocarse en nichos de mercados un poco más pequeños a través de boutiques especializadas asimismo yo creo que la carnet ata amplíe la oportunidad de negocios para poder colaborar con boutiques además la creciente importancia del comercio electrónico ofrece también nuevas oportunidades para llegar a los consumidores de forma directa al combinar diferentes canales de distribución negocios bueno y gracias a esto también se puede construir una presencia sólida en el mercado europeo y maximizar las oportunidades de crecimiento los principales canales de venta online de moda en italia si bien es cierto no se cuenta con una plataforma e-commerce 100% italiana son más usadas las plataformas europeas de alemania de españa y y bueno y cabe resaltar de que es importante poder conocer cuáles son las plataformas más importantes de comercio electrónico ya que está revolucionando la forma en que los consumidores adquieren ropa y accesorios podemos observar que salando se ha consolidado como el líder indiscutible del sector seguido de cerca por vintage es una plataforma se puede considerar plataforma de moda sin embargo es una plataforma que ofrece revender productos vintage o productos usados es considerada una plataforma ecoamigable porque obviamente extiende la vida del producto y promueve reutilizar prendas que podrían ser descartadas ¿no? Con referencia a Salando puedo comentar que Salando cuenta con una sección dedicada también a la sostenibilidad y a productos diferenciados o hechos a mano además es importante también siempre en todo lo que refiere canales online es importante saber posicionar la oferta y a través de plataformas o redes sociales a través de la colaboración de influencers o creadores de contenidos locales para aumentar esto en cuanto a lo que refiere marcas obviamente oportunidades para el sector textil y moda en Italia fortaleza de la oferta peruana ¿qué pasó? ok la moda peruana es un tesoro escondido que combina tradición y modernidad nuestras fibras naturales como el alpaca el algodón son reconocidas mundialmente por su calidad además es importante saber comunicar que se cuenta con un compromiso también y apreciación hacia todo lo que es hecho a mano sobre técnicas ancestrales producción sostenible porque eso implica garantizar a los socios estratégicos que los productos son elaborados en condiciones dignas y respetando al medio ambiente y que bueno al elegir productos peruanos las marcas italianas pueden ofrecer a sus clientes una experiencia de compra única para contribuir a un futuro un poco más sostenible entre uno de los puntos que quisiera resaltar aparte de la calidad excepcional dado gracias a nuestras fibras el diseño único que podemos promover o reinterpretar a partir de de las tradiciones ancestrales y bueno darles un toque de modernidad para poder proponer productos innovativos y alineados al mercado también es importante saber que nosotros tenemos el potencial para ofrecer productos exclusivos ¿por qué? porque muchas veces la mano de obra llevada con artesanos está legada a una producción limitada y también son productos que pueden ser personalizados usos nichos de mercado con potencial en italia esta diapositiva identifica tres nichos de mercado específicos en italia donde la oferta textil y de moda puede encontrar un gran potencial de crecimiento podemos ver que el primero es el preta porter de lujo que en realidad como se los había comentado anteriormente este nicho se refiere al mercado de la alta costura o podría decirse moda de diseñador donde la calidad la exclusividad y la artesanía son altamente valorados podemos considerar entre los productos peruanos artículos como prendas de alpaca tejidas a mano y con diseños contemporáneos accesorios en cuero y textiles tejidos a telar un ejemplo de de artículos que podrían ser elaborados podríamos considerar entre ellos abrigos de alpaca quizás con acabados de lujo o quizás textiles combinados con alpaca y seda o con alpaca y cashmere dirigidos siempre a una clientela exigente que busca prendas únicas y atemporales que no estén relacionadas a una tendencia en sí sino que pueda usarse un poco más de tiempo entre otro de los nichos podemos encontrar siempre como se los había comentado la moda sostenible en realidad este nicho de mercado está compuesto por consumidores cada vez más conscientes del impacto ambiental y sobre todo social de la moda que buscan productos fabricados de manera ética y sostenible pero buscan también que haya de por medio una historia no 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 el italiano o sea de la parte del comprador como el consumidor tiende a ser muy romántico y no le basta con conocer un producto a nivel de tacto bueno ellos también o sea son muy de 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 tocar muy de ver el peso de la prenda ¿no? pero muy aparte de esto ellos quieren conocer quiénes están detrás de la marca o quién o si detrás de la empresa hay una historia ellos normalmente cuando crean un vínculo comercial buscan conocer más a las personas que están detrás de de cada empresa ¿no? y es importante que sepan elaborar un storytelling para poder conquistar el potencial partner estratégico y bueno y legado a esto también cabe mencionar ¿no? que los proyectos que promueven el diseño social llevado de la mano sea sea con comunidades con artesanos o con personas que son vulnerables para ellos es un motivo de poder dar espacio a la marca ¿no? en este mercado y obviamente promoviendo esta tipología de colaboraciones es siempre importante contar con las certificaciones ¿no? entre los productos peruanos podemos encontrar prendas teñidas con tintes naturales productos realizados con fibras naturales o productos realizados a mano por comunidades un ejemplo de producto que podrían ofrecer al potencial comprador o podrían considerar realizar colecciones cápsula elaborados con algodón orgánico o algodón en colores naturales con diseños minimalistas atemporales que estén dirigidos a este sector de público consciente y que buscan estas temáticas un poco más sensibles hacia el medio ambiente en el tercer nicho relacionado con accesorios aplicaciones realizadas a mano siempre como mencioné Fairtrade podemos considerar una amplia gama de productos hechos a mano desde joyas accesorios hasta textiles para el hogar con un enfoque siempre en el comercio justo y en la perseverancia perseveración de tradiciones ancestrales actualmente he considerado algunos diseñadores emergentes que van a trabajar con artesanos que quizás han visto tejer a la abuelita han visto tejer desde niños a la familia y conversando con ellos me comentaban de que se trata también de una labor social porque conversando con el artesano directamente se logra investigar sobre la escultura textil que en en su casa quizás se ha ido perdiendo con el pasar de los años con la tecnología y podría darse el caso de que veía un centro de mesa en el taller y preguntaba pero ¿cómo hicieron ese centro de mesa? y el artesano decía no, pero ese centro de mesa lo hizo mi abuelita ya no lo hacemos porque ella usaba el telar de cintura y ahora nosotros usamos la máquina industrial manual y bueno y dialogando se lograba rescatar quizás el uso del artesano y se lograba reproponer un tipo de producto que ella se estaba perdiendo ¿no? y bueno y como ejemplo de productos que se podrían proponer dentro de este nicho podrían encontrarse alfombras de lana tejidas a mano con diseños geométricos y coloridos perfectos para decorar espacios modernos alineación de la oferta a las expectativas del mercado como les comenté en realidad el comprender el mercado italiano es bastante complejo de hecho aquí podemos observar un ejercicio que los invito a replicar se trata de un proceso de tres pasos clave para adaptar la oferta textil y moda peruana las demandas específicas del mercado italiano cada paso en sí representa visualmente un círculo conectado enfatizando la naturaleza cíclica y continúa para poder interrelacionarse con todo el sector el primero el análisis de tendencia este primer paso implica una investigación exhaustiva de las últimas tendencias en la moda italiana tanto en términos de diseño como de materiales y estilos se trata de identificar cuáles son los usos las preferencias de los consumidores italianos en este momento pongamos un ejemplo analizar las últimas colecciones de las principales casas de moda es una labor de investigación identificar cuáles son los colores de la temporada cuáles son las texturas las siluetas o por así decirlo los cortes más populares y también evaluar la creciente demanda de las fibras de cuáles son las mezclas que se está requiriendo para las temporadas sea otoño invierno primavera verano por ejemplo aquí en Italia aunque puedo decir que es a nivel global las tendencias nacen a partir de Pitifilati es una feria especializada en hilados donde bueno que tiene dos ediciones sea en enero que en junio todo el sector espera Pitifilati porque es donde nacen perdón o donde se lanzan los colores de la temporada que va a estar en boga en el próximo año y medio y todo el sector se alinea a esos colores o sea que es necesario saber cuáles van a ser los colores de la temporada para estar preparados a los requerimientos del potencial comprador ¿no? por ejemplo imagínense que a ver Gucci vaya a Pitifilati tenga su carta de colores para la temporada y va donde un exportador peruano y le dice quiero este los suéteres de tal y tal color de la temporada y la empresa peruana no se encuentra lista van a perder una oportunidad de negocio muy importante ¿no? al no estar alineados a los requerimientos así mismo también es importante saber cuál es el feed cuál es el corte ¿no? porque también he tenido la oportunidad de conversar con muchos exportadores que cuando piensan o cuando hablan de exportaciones se focalizan solo y exclusivamente al mercado americano ustedes como exportadores tienen que tener la capacidad de alinear su oferta a los distintos mercados no solamente a uno porque cada mercado es una oportunidad ¿no? y por ejemplo me probé un suéter y era súper pegadito obviamente ese suéter súper pegadito no se alinea al feed europeo ¿no? donde se usa más un suéter un poco más holgado o por así decirlo over size donde se usan colores un poco más neutros y bueno estos son análisis de tendencias que son importantes para que puedan ampliar las oportunidades de negocio el segundo punto es la definición de requisitos una vez identificada las tendencias se procede a definir los atributos claves que deben de tener los productos peruanos ¿no? para ser competitivos en este mercado esto incluye aspectos como la calidad de la fibra los acabados los diseños y obviamente la certificación también pudimos observar distintas prendas siempre con los compradores y son tan observadores que ven hasta el mínimo detalle de la etiqueta o de cómo está cosida la etiqueta ¿no? tienen que guardar cada detalle que quizás puedan observar en revistas de moda o quizás si van a se hacen una pequeña prospección o tienen la oportunidad de viajar ¿no? hay pequeños detalles en la etiqueta que cambian totalmente la presentación de una prenda ¿no? por ejemplo he visto en muchas oportunidades que hay un problema con las etiquetas y con las marcas ¿no? muchas veces se piensa que poniendo más grandes la etiqueta se tiene la oportunidad de conquistar al público no se trata de la dimensión de la etiqueta no es necesario de que la etiqueta sea grande o te cubra mitad de la espalda es importante saber interpretar la etiqueta como un acabado de la prenda también inclusive hemos visto de que algunas empresas europeas ponen como una cadenita y le ponen la etiqueta o inclusive ponen dentro del mismo textil ¿no? un pequeño detalle pero eso hace que la prenda adquiera un valor un poco más elevado no los botones también son pequeños observaciones que después causan impacto en el comprador las costuras me ha pasado me ha pasado de que en el sector textil cuando se trataba de cojines un diseñador industrial bastante famoso aquí en Italia hizo pedidos de cojines y a ojo normal el cojín no tenía fallas sin embargo hay que considerar que el partner estratégico el comprador o diseñador que te da la oportunidad de posicionar tu oferta en el mercado en el mercado italiano de lujo se va a su vez a confrontar con especialistas del sector de lujo y obviamente los estándares son muy altos ¿no? y bueno hubo un detalle con las costuras que tenían que estar alineadas ¿no? habían dos tipologías de textiles pero los patrones tenían que estar alineados son pequeños detalles que quizás en un primer momento no pueden ser considerados pero al final eso determina a partir de las pruebas si el potencial cliente quiera seguir la colaboración o quiera concluir una orden después tenemos el tercer punto que es lo referido a ajustes a la oferta ¿no? en esta última etapa se realizan los ajustes necesarios en la oferta de productos para adaptarlas a las demandas del mercado esto puede incluir cambios en el diseño la elección de los materiales la presentación y la comunicación de los productos ¿no? es saber importante también comunicar los productos por ejemplo si se desarrollan nuevas colecciones de prendas de alpaca con diseños más modernos y versátiles utilizando una paleta de colores quizás en línea con los colores de la temporada y implementando colores naturales o materiales de alto de alta gama ¿no? como la seda o el cashmere ya atribuyen un valor un poco más elevado ¿no? al producto además es fundamental crear una imagen de marca que transmita los valores de sostenibilidad calidad calidad y también desarrollo del producto estos son los tres puntos que es un ejercicio un poco hemos tratado de resumirlo bastante y bueno se cayeron en la conclusión ¿no? de usar solamente estos tres puntos espero poder ampliar en una segunda oportunidad cada uno de los pasos ¿no? para poder concretar cómo se desarrolla una colección en sí y cuáles son los tiempos porque es importante saber llegar en el momento preciso ¿no? cuando el comprador dispone de budget o cuando se abre la campaña de compras ¿no? en el sector continuamos con los casos de éxito en Italia si bien es cierto podemos considerar que estos cuatro diseñadores marcas han tenido éxito en Italia la plataforma que ha servido para que puedan obtener el foco sea mediático y también de parte de las boutiques ha sido Milano Fashion Week Milano Fashion Week en realidad es está 100% organizada por la Cámara Italiana de la Moda ¿no? la Cámara Italiana de la Moda es la encargada de lanzar el calendario oficial para ser considerado o para ser tomado en cuenta por así decirlo en cuanto a marca en cuanto a a diseño es importante figurar dentro del calendario oficial ¿no? porque hay muchas empresas muchas plataformas incluso lo hacen por negocio cobran cifras elevadísimas y organizan ¿no? desfiles siempre dentro del periodo de Milán Fashion Week obviamente van dirigidas a un público 100% extranjero que quizás no sabe cómo funciona el sector en sí ¿no? y bueno cobran cifras exorbitantes organizan esos desfiles muy por así decir un poco empíricos siempre dentro de 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 este marco pero obviamente no figuran en el calendario oficial ¿no? para figurar en el calendario oficial de Milán Fashion Week hay distintas formas la primera es ser parte de Cámara Moda ser miembro de Cámara Moda y obviamente está sujeto a evaluación y al pago de un impuesto ¿no? desconozco las cifras sinceramente pero ese es uno de las de los modos ¿no? de ser parte de Milán Fashion Week el segundo es a través y se los recomiendo les recomiendo que apunten esta información es a través de Designers for the Planet que es un open call o es un concurso abierto a nivel global que abren me parece que tres meses antes de cada Milán Fashion Week es una convocatoria donde se invita a los sean marcas emergentes creo que uno de los requisitos es que al menos tenga dos años de constitución y que bueno tenga valores de sostenibilidad ¿no? que maneje este también un aspecto de innovación porque son uno de los criterios que ellos evalúan son bastante rígidos con estos dos con estos dos criterios ¿no? y bueno a través de Designers for the Planet también es otro modo para ser parte de Milán Fashion Week ellos tienen un hub que está justamente al frente de nuestra oficina en Piazza Bomo y durante me parece que son siete días seis días dan la oportunidad a a los seleccionados de exponer la colección ¿no? en en el hub de Cámara Moda en la sección de Designers for the Planet después hay otra otro modo de ser parte de Milán Fashion Week y es a través de la feria White normalmente está siempre focalizado para marcas emergentes sin embargo esta feria cuenta con con una parte B2B y me parece que los últimos dos días está relacionado a la parte B2C ¿no? este han empezado a dialogarse a la parte White que Designer for the Planet para dar la oportunidad sea porque cabe mencionar que Designer for the Planet se trata más que nada de dar el espacio a las marcas emergentes con valores sostenibles y de innovación dentro del marco de Fashion Week o sea es una vitrina no tiene la parte comercial no es solamente una vitrina este he recibido solicitudes de de algunos de los participantes ¿no? para convocar quizás algún comprador o algún medio especializado pero obviamente está más focalizado en todo lo que es prensa y posicionarse ¿no? en el sector que empiece a sonar a nivel mediático como también a nivel de sector empiezo a profundizar sobre cada uno de los participantes para que los tomen un poco como ejemplos porque cabe mencionar de que ellos solos se han dado espacio a este mercado y personalmente me siento muy orgullosa de que estas marcas hayan logrado acceder al mercado con la oferta que proponen y que el mismo sector haya sido receptivo se haya mostrado receptivo y ya algunas de las empresas están presentes en boutiques ¿no? empezamos con escudo que cabe mencionar fue galardonada entre los premios de sostenibilidad siempre dentro del marco de Designers for the Planet ¿no? que era Maquiavelo uno de los aspectos de esta marca es que ella trabaja con comunidades a ver menciono primero el nombre del premio bien que es Sustainable Fashion Awards 2004 que es un premio bastante importante es por así decirlo son los Óscares de los premios de sostenibilidad a nivel de moda en Italia ¿no? y bueno presentó la colección Visester Collection no disculpe presentó la colección dedicada a primavera verano donde resalta la colaboración que ella tiene con artesanas ¿no? como les comenté durante la presentación Designers for the Planet busca que de por medio estén compromisos sociales que se busque rescatar técnicas ancestrales o que se busque el diseño social ¿no? para que alguna comunidad o grupo vulnerable de personas se vea beneficiada ¿no? uno de esos casos ha sido que Chiara Maquiavelo y Escudo ¿no? El segundo bueno Escudo participó a través de Designers for the Planet ¿no? Una de las formas que les mencioné que que bueno permiten a las marcas ser parte del calendario oficial de Milan Fashion Week la segunda marca diseñador es J. Salinas del diseñador Jorge Luis Salinas él presentó la colección siempre primavera verano 2025 que que inspiraba en la Amazonía ¿no? Jorge Luis Salinas es parte de Cámara Moda es un miembro de Cámara Moda ese es otro modo de ser parte del calendario oficial la propuesta de él se instira en un viaje por el Amazonas involucró en su colección 45 tejedoras que venían de los pueblos más remotos de Perú y realizaron la colección donde tiene mucha mano de obra ¿no? tiene mucho arte del tejido es muy auténtica y bueno tiene también el aspecto social de trabajar con las comunidades saqué saqué también es otra marca que se presentó en Designers for the Planet en el Hub de Cámara Moda y por así sí ella fue la de hecho fue la marca precursora en Designers for the Planet y el aspecto que conquistó el corazón del board de los miembros de Cámara Moda es el hecho de que ella trabaja con fibras bastante innovadoras usa piel de paiche usa la shiringa y te propone estos indumentos realizados con este látex que viene a reemplazar indumentos de cuero valoriza la labor del telar con esta técnica de los wari y también ella cuando presenta sus colecciones tiene de por medio el storytelling de hecho cuando presenta en una de las ocasiones en las que conversamos con Sara Maino que es una de las responsables de descubrir o de cazar talentos para designers for the planet de hecho es una de las de los miembros de la juría nos contaban que ella había realizado la labor de ir a estas comunidades que están en la amazonía que ni siquiera tienen la concepción del dinero o del pago sino que ellos buscan tener servicios o por ejemplo la escuelita para los niñitos o quizás alimentos y cuando ella realizaba la labor de investigación iba con alimentos o iba con con quizás implementos que sean útiles para estas comunidades y en el desarrollo o en la propuesta de presentación de la marca resalta estos aspectos sociales que son bastante importantes y que van a comunican igual que existe en nuestro mercado en nuestra oferta la concientización del trabajo artesano después podemos ver entre otra participante entre las participantes también a Susan Wagner participó en esta última edición también participó en designer for the planet y otro aspecto que ellos rescatan en este caso para la marca de Susan Wagner es la innovación en el uso de fibras sostenibles no ella ha hecho una labor de investigación y ha implementado la fibra del ceibo que es una vaina de la amazonía y bueno ha desarrollado un hilado hay una labor de investigación bastante exhaustiva y bueno propone prendas con mezclas de ceibo y algodón nativo y bueno siempre focalizadas al segmento de lujo la colección se llamó nebula y bueno y ella busca proponer fibras innovadoras no es otro aspecto que también es bastante importante para el sector buscar innovar a través del uso de fibras nuevas de fibras recicladas y bueno y estos son los aspectos que las marcas peruanas han logrado posicionarse gracias a estas a estos aspectos y bueno y cada una de ellas o cada uno de estos casos de éxito muestran que demuestran que el Perú tiene un gran potencial para convertirse en un referente mundial sector de la moda sostenible y de lujo al seguir estos ejemplos ustedes pueden consolidar la presencia en el mercado italiano y abrir nuevas oportunidades de negocio y haciendo un breve resumen podemos rescatar cuatro puntos de esas cuatro marcas el primer punto es la calidad y la autenticidad de los materiales alpaca algodón prima las fibras naturales son altamente valoradas por suavidad durabilidad y el origen sobre todo diseños innovadores la fusión de tradiciones ancestrales con tendencias contemporáneas que dan lugar a colecciones únicas y atractivas quien podría pensar que el paiche o la piel de paiche podría ser implementada a través de un proceso se logra obtener esta especie de cuero y este cuero viene usado en carteras o en zapatos es bastante innovador también está por medio el compromiso con la sostenibilidad utilizar materiales naturales técnicas artesanales prácticas de producción responsables estos aspectos son cada vez más valorados por los consumidores y es importante resaltarlos y el cuarto punto es la colaboración con artesanos nosotros venimos de una de un pueblo de un país que nace a partir de la labor del artesano es importante rescatar técnicas o también métodos de producción que quizás actualmente se han dejado de considerar porque preferimos si está bien ahora la tecnología nos ahorra mucho trabajo sin embargo muchas veces es importante también regresar a los orígenes para poder redescubrirnos y reevaluar potenciales productos o técnicas y y bueno y esto también trabajar de la mano con artesanos genera también un impacto social positivo que es importante comunicar y y bueno este he terminado un poquito antes bien melisa muchas gracias por la información que nos has compartido esta tarde esperamos unos minutos a que los usuarios puedan ir colocando las consultas que puedan tener ya en estos últimos minutos de la sesión de hoy mientras tanto pasamos a la red de preguntas y respuestas tenemos la primera consulta por parte de Gaby y nos menciona buenas tardes es recomendable que las prendas textiles tengan el logo de la marca Perú en realidad sí porque resalta el origen es es un aspecto bastante positivo cuánto te refieres a marca en cuanto si estás si eres una empresa de sourcing igual también te da por así decirlo la tarjeta de presentación del origen no es un requisito para el ingreso al mercado sin embargo es bastante válido ¿no? Bien gracias por la respuesta Melisa tenemos la siguiente consulta por parte de Giovanna y nos menciona ¿cuáles son las certificaciones que debe tener el arte textil? El arte textil o sea referido a todo lo que es artesanal ¿no? a artesanía es sobre todo es fair trade porque está de por medio la labor del artesano ¿no? el hecho a mano y después la el origen de las fibras normalmente es requerido por por el comprador puede ser que solicite también la trazabilidad de la fibra y bueno y después es una tarea adicional de de la empresa peruana que proporcione un cuadro donde detalle ¿no? esos aspectos los proveedores con qué certificaciones cuentan los proveedores y y bueno y el uso de fair trade sobre todo correcto bien gracias tenemos una consulta no sé si de repente es tu competencia o no pero nos menciona Manuel Cornejo quisiera saber cuáles son los colores de tendencia en Italia para el 2025 o quizás de repente dónde puede ubicar esa información sí de hecho este quería bueno depende también de la disponibilidad de agenda queríamos contar con un segundo módulo para presentar los colores de la temporada pero un dato importante es también consultar la página de pitifilati www.pitifilati.it y ir a la parte de tendencias normalmente ellos publican la carta de colores me parece me parece que una semana después de cada feria tienen que estar monitoreando las ferias de cada temporada la de primavera verano es ahora en enero me parece que son esta final es de enero y la de otoño invierno es entre fines de junio inicios de julio no es necesario estar monitoreando sea pitifilati primer visión y como les digo no también sea a través de pasarelas ver los cortes son aspectos bastante importantes para que puedan tener mayores o ampliar la oportunidad de ventas que puedan tener en este mercado ¿Alguna pregunta más? Sí Melisa disculpa estaba en mute te decía que tenemos una última pregunta por parte de Diana que nos comenta ¿dónde puedo verificar los impuestos o cuáles son los impuestos que se pagan en Italia para una exportación de prendas de champas de alpaca? Ah ok en realidad es importante que envíes la 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 importación acompañada del certificado de origen para que no para que seas excluida del pago del arancel y lo que tendrías que pagar es el impuesto por el valor agregado que es el 22% ¿no? si lo haces vía DHL te recomiendo porque ya ha sucedido ¿no? que hagas un pequeño resumen o una pequeña tabla especificando los documentos que estás adjuntando en inglés porque muchas veces no se dan la labor de revisar cada documento y han habido veces que han omitido el certificado de origen ¿no? y eso conlleva que te hagan pagar el arancel y bueno para evitar eso les recomiendo que siempre hagan si trabajan con un courrier este hagan siempre esta hojita resumen de los documentos que están adjuntando correcto bien Melissa muchas gracias la información que nos has compartido el día de hoy ha sido súper importante y súper dinámica también esperemos que de repente se pueda coordinar esta segunda sesión si de repente ya no es para este año quizá para el próximo año podemos hacer ahí una fecha y también quería dar un tip súper útil siempre cuando se relacionan con compradores italianos este que normalmente ellos cuando bueno más que nada creo que va dirigido a las marcas cuando buscan o bueno consultan los precios muchas veces se les se les proporciona el precio FOB ¿no? en realidad aunque si la la marca no maneja el precio DDP es importante como ejercicio que tengan una columna adicional con el precio DDP ¿no? así ahorran el trabajo de que el comprador esté haciendo los cálculos ¿no? y así se pueda dar una idea del margen de ganancia y bueno para calcular el DDP nada más pueden multiplicar por 2.5 ¿no? para darse una idea es un ejercicio obviamente lo tienen que manifestar en fase de de conversación con el comprador ¿no? yo no manejo DDP sin embargo tengo esta columna para un aproximado de cuánto podrías tener tú de margen de ganancia ¿no? correcto bien muchas gracias por el tip Melisa bueno antes de finalizar la sesión de repente no sé si quieras dar algunas palabras finales ya para acabar con este último tema del día de hoy muchas gracias y bueno y para cualquier consulta no duden en escribirme y bueno que tengan una bonita tarde bueno